Ya tengo en línea telefónica al señor Miguel Rojas, director de Invernada de S.A. porque hoy a partir de las 19 horas tenemos una feria de Invernada, la número 67 con la transmisión de Canal Pro. Muy buenas tardes, señor Miguel, gracias por atendernos. Muy buenas tardes, Laura, un saludo para la audiencia de Canal Pro. Bueno, con todas las expectativas puestas para esta tardecita en un evento más de Invernada de S.A. Excelente, bueno, ¿cuántos animales vamos a tener en remate esta noche? Tenemos 400 cabezas en remate, Laura, y a la siguiente manera tenemos 300 vaquillas para servicio, distribuidas en 6 lotes, después tenemos un lotecito de vacas para Invernada, para lo que me gustaría hacer una Invernada corta, un ejercicio rápido, y tenemos también un lotecito de mamantes machos, así que se completan las 400 cabezas en la hora. Excelente, bueno, ¿cómo participar aquellos que quieran participar y también la forma de pago? Bueno, es muy fácil accediendo a www.invernada.com.pi y uno puede acceder a verificar o visualizar cada lote, los datos, cantidad, ubicación, precio inclusive, y si quieren más datos pueden contactar con algún ejecutivo comercial de la firma. Con la financiación contamos con 30, 30 y 90 días con carpeta habilitada, previamente al remate, obviamente, y también con el Banco Sudamérica que siempre nos está acompañando en los remates. Excelente, bueno, con toda la transmisión, por supuesto, de Canal Pro, hoy a partir de las 19 horas, entonces, que sea un éxito. Así mismo, Laura, y recordamos que era la televidencia que juntamos con los otros servicios, Invernada de Sear, con Maneco Capo, Medio Flete de Sear, la parte colinadora de los fletes nuestros, digamos, vendidos por Invernada de Sear, y bueno, siempre a disposición de aclarar cualquier duda, Laura. Muchísimas gracias a ustedes por siempre apoyarnos, ¿sí? A ustedes, hasta luego. Gracias.